Tenemos que ingeniarnosla y ver de qué manera podemos... que en cada góndola nos encuentren y que nos elijan como una situación de consumo, que eso es lo más importante. Difícil, como en todos lados, es un poco lo que estamos charlando. La realidad que vive el país es compleja y lo que estamos tratando es de subsistir y seguir trabajando, cediendo rentabilidades y tratar de tener una excelente relación precio-calidad en el producto, eso es lo que busca la bodega. ¿Cómo están los Haroldos hoy? Bien, a ver, nosotros venimos con algunos productos en crecimiento, en venta, por esto mismo, o sea, buscamos que el cliente cuando vaya a hacer una inversión o vaya a comprar un vino, busque la excelente relación precio-calidad, que eso es lo que tratamos de buscar, a un precio acorde, un excelente producto. ¿La producción cayó, mejoró, se mantiene? A ver, la producción vitivinícola sigue igual y se viene produciendo como en todos los años. Lo que ha caído es el consumo y quedan, hay stock o sobre stock de vino. Entonces, ahí es donde se nos ha complicado porque se nos han juntado las dos cosechas y hoy no tenés precio en el vino. No hay precio en la uva, o sea, no hay valor para pagar en el producto. Dentro del rango de distintas calidades que tiene el vino, ¿dónde han visto la mayor caída en la demanda? La mayor caída está en la base de la pirámide, ¿no? En el consumo, donde los vinos en el segmento entre los 80 y 140 pesos son los que más se han resentido en la góndola. Es una cuestión de que, bueno, a todos nos afecta y es la base la que nos mantiene en el consumo. Los vinos de alta gama siempre van a estar y eso el consumo es mucho menor y no se siente tanto la caída. Sí es la base, ¿no? Pero eso es lo que más se vende. Eso es lo que más se vende y donde más estamos afectados. ¿Qué solución le pueden encontrar o tratarán de buscar en todo caso? No, la solución que estamos tratando es que se consuma más vino. Pero bueno, tenemos bebidas sustitutas como la cerveza que han ganado mercado y lo que estamos en busca de todas las bodegas es esto, tratar de llevar el consumo del vino hacia arriba, a valores que teníamos históricos que hoy no están. ¿Qué te parece a vos que hizo la cerveza, que no hizo el vino como para que la cerveza le haya ganado octavo mercado al consumo de vino? Este análisis es muy personal, lo que eso voy a decir. Creo que tiene algo que ver con la comunicación de muchos años y apuntar a un segmento de gente joven que se posicionó en la mente de ellos. El vino dentro de toda su cultura que tiene y sus políticas de consumo nos llevó a que perdamos ese mercado. La cerveza es un producto sustituto, con menos alcohol, que se toma más fresco, más fácil de beber. Y el vino tiene sus características y también se empieza a consumir vino desde determinada edad, que sí creo que la industria se tiene que unir para que esto, la industria, el gobierno, las provincias que dependemos del vino, nos tenemos que unir todos y trabajar en función de esto, del consumo, hacia arriba. ¿Cómo está la relación con Misiones? ¿Cómo se trabaja? Con Misiones el tema de consumo del vino para nosotros es una plaza súper importante porque la bodega no solamente tiene un brazo comercial que es bastante fuerte, sino que llegamos a cada punto de la provincia, en cada lugar de la provincia tenemos un distribuidor, tenemos personal, tenemos repositores, tenemos activadores de venta, que eso es lo que es la ventaja competitiva que nosotros tenemos. Para nosotros Misiones está dentro de los tres que más consumen de nuestros vinos, entonces es una plaza súper importante. A partir de la realización de acompañar a estos torneos de golf, ¿cómo se viene trabajando? Bueno, la bodega está con el circuito de golf por los caminos del vino desde hace nueve años, y nada, es esto mismo que contaba un poquito la conferencia, tratamos de unir una actividad deportiva, un producto con alcohol. Si bien es un poco ambiguo, la idea es que en el hoyo 19, cuando terminan de jugar, o en el hoyo 9, cuando terminan de dar la primera vuelta, la gente pueda degustar una copa de vino y a continuar y seguir con el torneo tranquilamente y unir el golf, el deporte con el vino. ¿Cómo están los mercados, las exportaciones para el sector vitivinícola? A ver, esto del tema del dólar y la competitividad con respecto a los mercados de afuera, con un dólar súper competitivo, alcanzable, alto, es muy buena, lo que pasa es que no es tan fácil ganar mercados, que esa es por ahí la duda que se genera en el mismo, porque tener un dólar alto no significa que vayamos a ganar mercado, si va al mercado durante años no lo atendiste como debías atenderlo. Y hoy queremos salir al mundo y tener una matriz productiva para atender al mundo cuando en los últimos 10 años no hicimos eso. Entonces, esto es un proceso, es competitivo, es bueno, se van a ganar mercados, pero el crecimiento no viene un día para el otro, viene a plazo.